¡Gracias! 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 Y tú por mí, yo por mí, yo por mí, yo por ti, yo por mí, yo por ti. Porque a ti te canto, pa' que tú me cantes. Somos los cantantes como los de antes. El respetor es por esto y llamas. Se ve, si me caen lo que tú me subete. Y yo por ti, tú por mí, que me pongan los billetes. ¡Vamos, chavales! Somos los cantantes como los de antes. ¡Gracias! 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 No se va para el tren, pero yo me invito a la escuela. ¿Qué tipo de pants? La de yo por ti, tú por mí. La de yo por ti, tú por mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.